¡Suscríbete al canal! Esto va para mi familia, para mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, para toda la gente de Piura. Mis compañeros se lo merecían por haber sido los más regulares durante todo el año. Me queda esa bronca porque este bendito COVID de miércoles me sacó dos semanas, 15 días, y a la semana que volví me tocó lesionarme, pero bueno, es parte del fútbol. Sabía los compañeros que tenía que iban a entrar al campo, son unos guerreros. La verdad que orgulloso de este grupo que hemos formado, y esto va para toda la gente de Piura. Con toda la experiencia que has tenido, has salido campeón nacional también, ¿qué les dijiste a tus compañeros antes de este partido? Agarré y en el camerín les dije que aunque suene feo, no todos los años se juegan finales. Y hoy nosotros somos dichosos de poder estar, pero las finales no se juegan sino se ganan. Y hoy lo ganaron con el corazón mis compañeros. ¿Tu análisis del partido de hoy? Partido difícil, Chavelines es un tremendo equipo, tiene muchas variantes, tenía en la banca también gente de experiencia, jugadores que saben jugar finales como el Churro. Pero creo que hoy día marcamos esa diferencia en que metimos bastante, supimos controlarnos cuando nos hicieron el 1-1, y así son las finales. Las finales son así, palmo a palmo, hay que ir a las divididas a muerte, y mis compañeros lo hicieron hoy. La última, ¿te quedas o no para jugar con Grau Primera? De todas maneras, tengo que quedarme, si no, tengo que celebrar estando en Primera con todos los compañeros. Ok, Paolo, gracias. Listo, gracias.